Aunque Bogotá es la ciudad más competitiva del país, analistas consideran que se deben aumentar los esfuerzos para que la reactivación económica en la capital sea más incluyente, especialmente para jóvenes y mujeres. Aunque se tienen los mejores índices en varios puntos de calidad de vida de los ciudadanos, Bogotá presenta desafíos según las cifras reveladas por el Índice de Competitividad Departamental. Llama la atención que Bogotá, al ser la economía líder del país, no ocupa la primera posición en el mercado laboral, esto debido a la alta tasa de desempleo que se presenta en la ciudad y al subempleo objetivo, algo que está ligado a la informalidad que tiene la ciudad. Los temas ambientales también requieren mayor atención de los entes encargados. Principalmente en el pilar de sostenibilidad ambiental, donde se presentan resultados bajos en indicadores relacionados a las emisiones de CO2 por fuentes fijas, algo que está estrechamente relacionado a la calidad del aire. Bogotá incrementa marginalmente su puntaje frente al año anterior, lo que le permite consolidarse en la primera posición. Si se tiene en cuenta que en Bogotá se produce el 25% del PIB nacional, es donde están las menores tasas de pobreza multidimensional, mayor acceso a educación superior, mayor acceso a salud. El Consejo Privado de Competitividad llamó la atención de la administración para trabajar en las consecuencias de la pandemia, que aumentan las brechas regionales.